¡Suscríbete! ¿A la nueva camiseta? Yo soy socio de los Reyes Levinés desde hace, sin exagerarte nada, pero yo creo que a los 25 años ya estaba con los años. Era el campo de fútbol ahí, estaba todo lleno de barro donde está hecho ahora. Y teníamos solamente una tribuna y la general por la parte. Bueno, en la tribuna estábamos de pie. O sea, era un tendejón. En la tribuna estábamos de pie.